Villa Capra. Hogar italiano o idea renacentista. Todos tenemos una idea del hogar y de cómo debería ser una casa. Una de las casas más conocidas es más una abstracción artística o intelectual que lo que la mayoría de personas entendería como casa u hogar. Puede sonar extraño, ya que la Villa Capra o la Rotonda es una obra maestra de Andrea Palladio, se ha copiado durante cinco siglos, aunque no siempre muy bien en todo el mundo. Cuando escribía este libro pasé una y otra vez junto a una Villa Capra en el Lido de Venecia. La Villa, que lleva el apellido de Odorico y Mario Capra, los hermanos que más tarde compraron y completaron la casa, fue un encargo de Paolo Almerico, un funcionario de alto rango del Vaticano para su retiro. Palladio había diseñado varias villas notables para granjas en el Véneto, pero la casa de Almerico iba a ser algo distinta, un palazzo compacto situado en una colina con vistas a Vicenza y al campo que la rodea, y diseñado como un lugar de retiro, conservación y contemplación, todo ello en un ambiente elegante. Almerico, por tanto, era un cliente ideal para una casa en la que apenas contaban las cuestiones prácticas y donde la arquitectura, la decoración, los libros, las vistas y el ambiente importaban más. Así, Palladio creó un edificio simétrico con planta en cruz situado dentro de un círculo imaginario. Cada uno de sus cuatro lados presentaba una fachada con un pórtico jónico saliente, como un templo clásico, que ofrecía vistas variadas y perfectamente enmarcadas, y juegos de luz siempre cambiantes a medida que el sol se iba desplazando. El centro del edificio lo forma una opulente sala circular cupulada, más eclesiástica que doméstica. Las estancias que la rodean tienen unas proporciones ideales según estrictos cálculos matemáticos. Las habitaciones del servicio se agrupan en la planta baja. Las paredes y los techos del plano noble están adornados con fresco trompeleil de Alexandro y Giovanni Battista Maganza, Anselmo Carrera y Ludovico Dorigny. Junto con los estucos casi barrocos que adornan las chimeneas, son tan ricos, tan voluptuosos y coloreados como el exterior de la casa es modesto y simple. Es, en un gesto elocuente, los suntuosos frescos del salón este retratan una alegoría de la vida de Almerico y sus numerosas cualidades. La casa se corona con una cúpula. En cualquier caso, el aspecto de Villa Capra mejoró de la mano de Vincenzo Scamozzi, el arquitecto que la completó después de las muertes de Palladio y su cliente. El diseño final de la cúpula garantiza la elegancia sencilla que la casa resuma por los cuatro costados. Ambos arquitectos trabajaron bajo la influencia del Panteón, el edificio romano cupulado dedicado a todos los dioses. Scamozzi incluso pensó en reproducir el óculo circular en el centro de la cúpula de hormigón del Panteón. Abierta a los cielos y así a los dioses, permitía que el sol y la lluvia penetrasen en el templo. El agua salía por un gran desagüe decorado en el suelo. A los hermanos Capra, sin embargo, no les entusiasmó la idea. Su villa era una vivienda privada, no un templo civil. El diseño de Palladio ha cautivado la imaginación de arquitectos y clientes a lo largo de los siglos. Supuestos arquitectos paladianos construyeron varias rotondas en Inglaterra en el siglo XVIII. En 1792, Thomas Jefferson propuso una réplica como sede del presidente de los recientemente independientes Estados Unidos de América. Aunque su propuesta no tuvo éxito, Jefferson, futuro presidente de Estados Unidos, construyó Monticello, su propia villa Capra, en su plantación de Virginia. Desde lo sublime hasta la vulgaridad, en el siglo XXI se continúan erigiendo villas Capra. Ninguna posee la pureza artística o el rigor intelectual del diseño original de Palladio. La villa Capra, que apareció en el conocido manifiesto ilustrado de Palladio, y cuatro libri de la arquitectura, es tanto una teoría, una idea, un modelo y un ideal como una casa. Debido a su convincente diseño, sus proporciones perfectas y su innegable belleza, tal vez sea la casa más influyente que se haya construido nunca.